Buenas tardes, mi nombre es Javier Goma y nosotros vamos a hablar sobre la biodiversidad en el laboratorio. El grupo se compone de Agen, de 8, que es el camarador. ¿Vale? ¿Vamos? ¿Vale? 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 ¿En este momento, Ange acaba de cometer oscueros? Mlegó mal la sustancia y ramó la sustancia. Eso puede ocasionar alguna reacción en el laboratorio y en medio debe resultar un accidente fatal. Y lo que nuestro compañero Ángel acaba de hacer mal y nuestra compañera Adriana es oler el líquido de esa forma. Cuando se ole un líquido, si se debe doler, se utiliza de esta forma. Y bueno, con esto cumplimos nuestro proyecto. Espero les sea de su agrado. Hasta la próxima semana.